Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este subprograma Consultorio Fiscal Radio, en esta ocasión con el tema Administración Fiscal del Flujo de Efectivo. Pues platicaremos de, bueno, obviamente de las recomendaciones, pues principalmente de control interno o en primer orden de control interno, de qué tiene usted, qué cuidados tiene que tener usted en el manejo de su flujo de efectivo. Y obviamente de no hacerlo, pues qué efectos fiscales puede tener esto. Además de que comentaremos, pues las nuevas disposiciones que giran en torno, en materia de comprobantes fiscales, que giran en torno al flujo de efectivo y pues los cuidados que tiene que tener respecto a la elaboración de estos CFDIs, porque estos son la forma a través de las cuales, la lupa a través de las cuales nos observa la autoridad. Pero bueno, antes de empezar este programa, les queremos advertir que este es un programa grabado, pero esto no quiere decir que no nos puedan hacer preguntas. Sus cuestionamientos los podrán hacer llegar a través de las plataformas, a través de nuestras redes, y posteriormente nosotros trataremos de darles respuesta. Recuerden que nos puede ver y escuchar por el 860 de Radio UNAM, de AM, perdón, a través de la señal de Radio UNAM, y a través de Facebook en el perfil FCA UNAM Oficial, que es el perfil de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, y también a través de la barra Mirador Universitario, a través de la plataforma de YouTube, que es la barra Mirador Universitario de la CUAYET, que es una institución de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues finalmente les queremos advertir que pues obviamente esta transmisión se está realizando de manera diferida a la fecha en que se realizó. Así es que cualquier cambio que haya habido con posterioridad al 17 de noviembre, pues no estaría incluido en el desarrollo de esta temática. Pero pues si les parece, entonces vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestro tema. Pero antes de hacerlo, pues obviamente les queremos presentar a nuestro invitado de hoy, a quien le agradecemos por su apoyo para la realización de este programa, que la verdad es, habla de su generosidad como profesional y como profesor además de nuestra facultad, y sobre todo como universitario, que es lo que nos une a todos. Pues le damos la bienvenida a este espacio al licenciado en Contaduría y maestro en Auditoría, Eduardo Maubert Viveros. Bienvenido maestro, esta es su casa. Gracias, Susi, qué amable. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, maestro en Auditoría, también por la Facultad de Contaduría y Administración, catedrático en nuestra facultad en las materias de Contabilidad y Auditoría, y también en posgrado, en licenciatura y en posgrado. Y es también consejero técnico del área de Contabilidad de nuestra facultad, y socio director de Maubert, Roura y Asociados, desde 1989. Pues entonces, les damos nuevamente la bienvenida. Gracias. No nos cansamos de agradecerles a nuestros invitados por estar con nosotros. Pues empezamos, maestro. ¿Cómo no? Digo, obviamente usted tiene todas las visiones en este sentido, tiene la perspectiva fiscal, que hace dictamen para efectos fiscales, la perspectiva en general como auditor, y pues obviamente en ese sentido, en el tema del control interno, pues es experto, y obviamente también el tema contable, que pues es la base de todo esto, ¿no? Así es. Entonces, pues no sé por dónde quiera iniciar, si le parece cualquiera de estas, si le dejamos la parte fiscal al final, el control interno en forma previa, si quiere, empezamos a ver entre control interno, contable, administrativo, del manejo del flujo de efectivo. Y fíjate, fíjense que yo siempre he pensado que de repente los contadores nos sesgamos demasiado hacia el tema fiscal, decimos, y fiscalmente nos afecta cuando yo creo que debería de ser, oye, financieramente nos afecta, y hablando de control interno del flujo de efectivo, pues es vital para la empresa, una empresa que no tenga control interno adecuado, pues le va a pasar lo que le acaba de pasar a uno de mis clientes, pues hace poco se dio cuenta de que le robaron casi 6 millones de pesos en efectivo, con facturas apócrifas. ¿Y por qué nunca se dio cuenta? Porque el contador, pues no le interesaba demasiado el tema de control de inventarios, oye, ¿y cómo, por qué está saliendo el costo de venta superior a las ventas? Y todo derivó justamente de la falta de control interno. Y el control interno en el efectivo, a mí me parece que la parte vital de ella es en esencia las conciliaciones bancarias. No hablo de caja porque el concepto caja, para el grueso de las empresas, es un concepto muy pequeño, muy focalizado a la caja chica. Sí, las grandes cadenas comerciales, bueno, su concepto caja es muy importante. Por la venta en efectivo. Por la venta en efectivo, y ahí existe también un control, debe existir un control muy grande, que yo afortunadamente conocí cuando mi experiencia profesional me llevó a trabajar para el extinto grupo Aurrera, y ahí conocimos lo que era control interno de la caja. Pero me quiero referir al control interno en general de cualquier empresa, que sería el tema de conciliaciones bancarias. El tema de la cuestión de bancos. La cuestión de bancos. Que ahora sea, bueno, ahora con el mundo moderno, pues antes era como muy fácil, ¿no? Le daban a uno un cheque y lo iba a depositar, o le hacen una transferencia, y pues esa ya pasa automáticamente a la cuenta. Y bueno, si iba uno con su efectivo a depositarlo a la cuenta. Pero hoy por hoy uno de los temas, además, que gira en torno a esto, son los dispositivos electrónicos. O sea, ahora quien tenga el token o el dispositivo que utilice la banca para manejar electrónicamente la cuenta y tenga las contraseñas, o tenga la aplicación del banco instalada en su celular, pues es el dueño del que dicta cómo se maneja el dinero. Es el que mantiene la sartén por el mango. Y te puedo decir que este fraude del que te comento fue exactamente porque el contador, es una empresa grande que tiene una empresa chica, ¿no? El contador de la empresa grande le asignaron el cuidado del token de uno de los bancos. Y él tenía obligación, por control interno, de llevarlo a la caja fuerte de la empresa y ahí guardarlo. Pero pues empiezas a fallar en el control interno, empiezas a ser laxo, y entonces lo guardaba en el cajón de su escritorio que no tenía llave. La ayudante de él se dio cuenta de esa situación y empezó, ya que se iba el contador, ella se quedaba a trabajar porque tenía mucho trabajo y tenía que sacarlo. No, la realidad es que se quedaba a usar el token para hacer traspasos a las empresas que generaron la documentación falsa y así le virlaron 6 millones de pesos. Pues algo similar, yo tuve una experiencia similar con monederos electrónicos para gasolina. Igual, había una persona que tenía, no fue tanto dinero obviamente, pero había una persona que tenía un monedero electrónico para consumir gasolina, se va a esta persona de la empresa y el asistente de la persona que administraba la empresa se queda con la tarjeta del monedero electrónico. Y aquí esta persona que administraba la empresa le dejaba el control total de los bancos a esta persona porque pues había cierta resistencia al uso de las computadoras y todo, decía, pues él sí sabe, pues mejor que lo haga él. Y entonces pues les decían, traspásale dinero a las tarjetas de gasolina y pues traspasaban dinero, ¿no? Pero no se dan cuenta que esta tarjeta estaba activa, estaba recibiendo dinero y que esta persona vendía la gasolina, guachicolera virtual, maestro. Y entonces resulta que pues así estuvo un año usando ese monedero electrónico hasta que se dieron cuenta que se estaba robando por ahí el dinero. Entonces sí, o sea, el banco no es nada más el banco tradicional de toda la vida, sino hoy por hoy es el control de los dispositivos electrónicos que nos permiten acceder al banco. Al banco, perdón. Una de las cosas también muy comunes ahora es que pues a las personas encargadas o que tienen acceso a la banca, luego les permiten instalar las aplicaciones en sus teléfonos móviles y pues ahí tienen el acceso total a la empresa o las claves, etcétera. Como ahora lo de hoy es el WhatsApp y se ha usado en exceso eso y que es el WhatsApp de los teléfonos privados. Entonces ni siquiera son teléfonos de la empresa, etcétera. Entonces ese descontrol en los dispositivos que permiten acceder al banco o en la, no a veces no en los dispositivos, incluso las claves y las formas de acceder a las plataformas de los bancos, pues eso es un problema que se tiene que atender porque obviamente todo eso genera descontrol en el manejo de los recursos en la entidad, en los manejos de activos. Y mira, vamos a pensar que la empresa sí el contador es un contador fiable, que hace sus conciliaciones bancarias, lo que quieras y mandes, pero como es una empresa pequeña y no quieren gastar los dueños más, le encargan que también haga las facturas y luego también que haga la cobranza y aparte hace las conciliaciones bancarias. Entonces creas la tormenta perfecta para que haya fraudes. Así es. O haya errores, vamos a pensar que no lo hacen con dolo. Hay errores y esos errores son muy sensibles para efectos de la situación financiera de la entidad porque de repente dice el dueño, oye, yo sabía que tenía tanto en bancos y de repente aquí dice que no. Se esfumó. Se esfumó. ¿Qué pasó contador? A ver, ven a decirme. Insisto, seguramente no lo hizo con dolo, simplemente se le olvidó registrar una cobranza, se le olvidó registrar un pago y entonces esto sí te deriva en situaciones muy conflictivas hablando del flujo de efectivo. Así es. Sí, esto obviamente va de la mano con el control de cuentas por cobrar, con el control de cuentas por pagar. Entonces es como una cadenita, es como un hilo de media. Cualquier error en una de las áreas, pues arrastra a las otras. Y todo te va a desembocar en el flujo de efectivo, todo. Hoy adquirimos equipo de transporte a crédito y hay que estar pagando la mensualidad. Si no estás atendiendo con un control específico de eso, un programa de pagos, un presupuesto de egresos, pues vas a tener problemas muy serios en el momento en que quieras resolver tus temas del efecto. Del efectivo, porque además, ahorita lo trataba yo con mis alumnos, el tema es que en el efectivo, en la cuenta bancos, físicamente en el banco, entra el dinero que tú trasladas de IVA y que tú retienes de IMSS, de nómina, etc. Todo el dinero lo tienes ahí. Si no llevas un buen control, vas a tener muchos problemas a la hora de pagar los impuestos, a la hora de pagar las retenciones, y tú mejor que nadie sabes cómo es el fisco de quisquilloso en ese sentido. En el tema de los impuestos que son retenidos, hay un verdadero problema. Y el problema es que, bueno, antes decíamos, bueno, a ver si no me toca la auditoría, etc. Pero hoy tenemos al fisco, así, respirando aquí en la nuca, a través de los comprobantes, va viendo, o sea, si estoy haciendo y están aquí viendo. A través de los comprobantes, ellos se dan cuenta de qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Y obviamente, los comprobantes, no nada más porque se hacen a voluntad de quien obtiene el ingreso, o de quien cobra, sino porque del otro lado tenemos a otra persona que nos pagó, que nos está, o tendría que estar correteándonos, presionándonos para decir, hazme mi CFDI con complemento de pago, ya te pagué, no me hiciste el CFDI con método de pago, pues, o me hiciste un PPD, pero no me has emitido el complemento de pago, ¿qué pasó? Todavía hay mucho retraso, no sé cuál sea la experiencia que tenga, pero hay mucho retraso y mucho incumplimiento en la emisión de CFDI con complemento de pago, y muchos errores en el llenado de los comprobantes, ¿no? Y algo que resulta peor, porque, bueno, puedes decir, oye, es que mi carga de trabajo no me da, todavía no logro la infraestructura que requiero para eso. No, el tema es la dejadez de los empresarios que, ah, sí, oye, pero no te han dado el complemento. Ah, sí, luego lo veo. Y cuando llega el momento en que tú, como contador de la empresa, debes de ser capaz de decir, esto se va, no deducibles, no con la cuenta no deducibles porque es otro error, pero es otro boleto, no lo hago deducible y no hago acreditable porque no está el complemento de pago, entonces vienen después los llantos de los dueños. Es que, ¿por qué no me dijiste eso? Y te dije que tenías que cumplir con esto. Yo tengo el caso de un cliente que no le importa mayormente el tema del complemento de pago. Es más, ni siquiera revisa en la página del SAT la integridad del comprobante. La integridad del comprobante que exista, que no sea artículo 69, 69A, que, en fin, no lo revisan y eso es un problema. Que en ese sentido también creo que los desarrolladores de software han sido medio lentos, ¿no?, para crear las herramientas para que los usuarios podamos atender esas cuestiones de manera más pronta y expedita, ¿no?, porque sí, la verdad es que son cuestiones de sistemas, el volumen de información es mucho, y son cuestiones de sistemas que tendría que resolver el programa, ¿no?, una conciliación, o sea, entre bancos y los FDIs con método de pago del mes, más los complementos de pago con fecha de pago del mes, y ver qué falta o qué sobra o qué hay, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, muchos de nuestros radioescuchas dirán, oye, ¿y eso qué tiene que ver con el cuidado del flujo para efectos fiscales? Pues todo, imagínate que te generen facturas PPD, que tú las pagues y no tengas... Nada, es para que los echa al público, bueno, seguramente ya lo saben, pero recordar que PPD es pago diferido en parcialidades, y PUE, que también yo lo estoy usando mucho y no lo he mencionado, es pago en una sola exhibición. Si yo emito un CFDI con método de pago, PUE, estoy aceptando que facturé y cobré en el momento. Así es. Y si yo emito, bueno, no en el momento, en el mes, y si yo emito un CFDI con método de pago PPD, quiere decir que no estoy cobrando, que está por cobrar, y que en el futuro voy a expedir un CFDI con complemento de pago. Me tienen que expedir un CFDI. El que cobra es el que expide el CFDI con complemento de pago, ¿no? Y obviamente el que paga, pues tiene que reclamarlo. Claro. En este caso, nada más para terminar con esta parte, todos los CFDI con método de pago PPD deben llevar como forma de pago 99, que es por definir, porque no sé cómo me van a pagar. Así es. Y todos los CFDI con método de pago PUE deben llevar la forma de pago con la que cobré, con la que efectivamente cobré, que es muy importante que eso coincida con las formas de cobro, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el flujo. Y todo esto tiene que ver con el flujo, porque además el SAT está observando la operación desde los comprobantes emitidos y recibidos, ¿no? Así es. Y entonces, en el momento en que ya no tienes ese control sobre lo que está en bancos, tus cargos y abonos del estado de cuenta, pues estás fallando, tanto en financiera como fiscalmente. Y el impacto va a ser muy fuerte en ambas, en ambos lados de la cancha. Financieramente, porque insisto, a lo mejor tienes un presupuesto que no puedes cumplir, porque al contador se le pasó que registrar cobranza y de repente tienes ahí cantidades que no sabes de qué son. Y dispones de ellas probablemente de forma indebida, porque se trate de otras circunstancias y no de cobranza. Y fiscalmente, bueno, pues ya ni hablemos, ¿no? Porque entonces tres temas de IVA, tres temas de ISR para empresas que tributan al cobro. Ajá, que hoy por hoy, con el régimen simplificado de confianza que aplica a personas morales de hasta 35 millones de pesos y a personas físicas con ingresos de hasta 3.500, pues eso abarca, creo que el 90%, el 80% de los contribuyentes. Tranquilamente. Y obviamente todos estamos hablando de que todas estas personas están sujetas a un régimen de flujo de efectivo, régimen que está siendo observado por la autoridad desde los comprobantes. Entonces, otra de las cosas que puede suceder es que a lo mejor yo estoy correctamente calculando mis impuestos en papeles de trabajo y tengo ahí todos los cobros que consideré y los pagos que consideré para el cálculo del IVA, para el cálculo del ISR en las personas morales del régimen simplificado de confianza. Y resulta que, pues, no volteo a ver los comprobantes. O sea, sí tengo mi cálculo y lo tengo bien amarrado y tengo hasta partida por partida cuál consideré, de quién fue el pago, de quién fue el cobro, etcétera. Pero no verifico contra comprobantes. Y entonces el problema es que una es la fotografía que yo le estoy presentando a la autoridad a través de la declaración, pero otra muy diferente es lo que están reflejando los FDIs del flujo de pago, ¿no? O sea, con método de pago PUE o los complementos de pago del mes. Si yo no reviso que estos dos universos coincidan, obviamente tengo encima a la autoridad fiscal vía aclaraciones, vía requerimientos, hasta actos de autoridad, ¿no? Este ejercicio de facultades de comprobación. Y esto se profundiza con los cambios que hubo en 2023 al CFDI en materia del CFDI versión 4 y su complemento de pago, porque ahora ya en el complemento de pago, recordemos que ya viene el detalle de los impuestos trasladados del IVA, del IEPS. Con este pequeño cambio, la autoridad ahora ya propone muchos de los datos de las declaraciones, por ejemplo, para las de régimen simplificado de confianza. Sí. Entonces, si no llevamos un adecuado control, pues va a estar mal. Hay quien dice, ay, pues me propuso mil, le dejo mil. Y luego resulta que en comprobantes, pues había errores. Así es. Y no se dieron cuenta que los mil no eran mil, eran mil trescientos, eran ochocientos, ¿no? Y bueno, te da la oportunidad el fisco de que corrijas tu situación. Oye, ¿tienes ingresos que disminuir? ¿Tienes ingresos que aumentar? O sea, te estoy dando la oportunidad de que... Sí, en ingresos, pero no en el IVA. En el IVA, precisamente, ya estaba viendo el llenado. No, el IVA, acuérdate que ahorita hay dos colores de declaración, la morada y la blanca. Bueno, yo así los identifico. La nueva y la viejita. La nueva y la vieja. Y la vieja, que es la blanca, todavía en IVA. Ah, no, esa sí está abierta. Pero en personas morales del régimen simplificado de confianza. Me pasó apenas ayer, que estaba yo haciendo una declaración. Resulta que nos damos cuenta que, pues, el SAT tenía 60 mil pesos de más en ingresos cobrados, ¿no? Y entonces, digo, nos equivocamos. Entonces, ya vamos al estado de cuenta bancario. No, está bien. Los depósitos, según la contabilidad, estaban bien. Coincidían estados de cuenta y contabilidad. Entonces, ¿qué fue? Entonces, vamos a revisar los FDIs con complemento de pago, porque obviamente el SAT tenía 60 mil pesos de más. Y aquí hay que recordar, y es muy importante esto, que los FDIs con complemento de pago se acumulan en el mes al que corresponda la fecha de pago. Así es. Entonces, este FDI con complemento, que esta empresa es muy ordenada realmente. Entonces, los FDIs con complemento de pago se hacen en el mes y solo los últimos se hacen los primeros días del mes siguiente y, pues, se acumulan en el mes que corresponde, porque la fecha de pago es la del mes anterior. Entonces, es una empresa como muy ordenada. O sea, sabemos que los que no están en octubre, pues, están en noviembre. Los que no están en noviembre están en diciembre, los primeros días. Pero hay empresas que tienen un rezago de complementos de pago y ahorita están haciendo los de enero, los de febrero, los de marzo. Y, bueno, sí se van a acumular en enero, febrero y marzo. Pero para acotejar lo que tiene el SAT contra lo que tengo yo, si hay diferencia, pues, tengo que ir a buscar los complementos de pago en los meses siguientes a ver dónde se emitió el dichoso complemento de pago, ¿no? Entonces, bueno, resultó que efectivamente se equivocaron en un CFDI con complemento de pago, que era un pago de noviembre, le pusieron que era de octubre. Pero, bueno, ya identificamos el comprobante y sabemos que ese se va a tener que cancelar, ¿no? Sí, pero fíjate, está permeando el tema del error que en lugar de señalar la fecha efectiva de pago por el dedo, anoté otra fecha y ya se amoló. Otra cosa que yo observo en la declaración, habla de operaciones bancarizadas. O sea, la declaración te dice... Es lo que me va a proporcionar. Yo tengo esta propuesta de dato de operaciones bancarizadas. Quiere decir que lo que no pasó por bancos no está ahí. Y si fue efectivo, pues en teoría sí lo va a acumular, ¿no? Exacto, pero... Habrá otras que no, ¿no? Habíamos hablado que muchas empresas, el 80, 90% son pymes y no todas, vamos, tienen operaciones muy pequeñas de menos de 2 mil pesos que no bancarizan. Y que están en efectivo. Exacto, y entonces eso implica que el dato que te da el SAT no corresponda a lo que tú tienes en contabilidad. Si tú no tienes adecuado control de tus flujos de efectivo en ese sentido, nunca vas a llegar a la cifra del SAT y vas a tener que llevar papeles de trabajo donde demuestres, sí, fisco, tú tienes aquí bancarizado que está identificado por mí más toda la parte. Puede haber cuestiones en pago en especie, compensaciones. Así es. Que en teoría las tendría que considerar con si tienen método de pago. Pues habría que ver cómo llenaron el comprobante, ¿no? Ok, pero en el tema de IVA, sí, el fisco es muy recurrente en que operaciones bancarizadas. Sí, a lo mejor emplearon mal el término y si meten todo lo que diga. Pues no sé, en este caso no tenía la experiencia, ¿no? Pero sí, pues déjeme decirle que, bueno, sí corregí. Efectivamente dije, bueno, ingresos a disminuir. Se va a cancelar apenas el comprobante, pues ya teníamos que hacer la declaración. Puse 60 mil pesos. Entonces, cuando me voy al IVA, ahí no me deja mover nada. No, es lo que terminó. No deja mover nada porque ahí sí. Dije, bueno, ¿cómo le pongo? Lo tuve que arreglar con devoluciones, descuentos, que obviamente después, para pagar lo que era, para no pagar de más, después voy a tener que presentar la complementaria ya que se cancele el comprobante. Pero además no es nada más que se cancele el comprobante, que lo registre la autoridad, que se acumulen los datos para que yo pueda corregir. Y para eso van a pasar días y días. Cinco o siete hábiles. El problema es cuántos días nos quedan de aquí hasta el anual para que todo esté correcto y corregido, ¿no? Sí, y todo eso se resolvería con un buen control interno. Así es. Con un buen control interno de tus flujos de efectivo. Que lleves un auxiliar de bancos, pero realmente lo lleves con todas las variables que te puede generar el cálculo mensual del impuesto. Que creo yo que en ese sentido la autoridad por lo menos ha hecho su parte en el sentido de darme sus visores, que a lo mejor deberían ser más detallados, pero bueno, yo entiendo que es el volumen de operaciones puede ser impresionante y detallar, pues sí debe ser complicado para algunos casos, pero lo cierto es que el hecho de que tengamos los visores y las precargas nos da la idea de que tengo que buscar diferencias, que tengo que buscar qué fue lo que pasó, porque yo tengo unas cifras y ellos tienen otras y corregir a más tardar en la fecha de la presentación de la declaración mensual, ¿no? Aunque eres mucho más joven que yo, pero seguramente te tocó el tema de aquellas oficinas de hacienda oscuras, con bancarrotas, donde te formabas con tu paquete de declaraciones, pasabas a que te las sellaran. La autoridad ha mejorado muchísimo en beneficio de los contribuyentes, porque muchos se quejan, ah, es que ahora saben toda nuestra historia. Oye, qué bueno, qué bueno que la sepan, porque eso te ayuda también a ti a tener mejor tu contabilidad. Yo lo veo como un beneficio el que tengamos visores. Por ejemplo, lo de la nómina es increíble, todos los temas que salen de ahí. Y si tengo un visor donde el fisco hasta me mandan en un cuadrito de texto mis errores que ha detectado, oye, pues qué mejor, porque además no te está costando. Sí. Es un trabajo gratis que te dan. Así es. Sí, y efectivamente me ayuda a comprobar. Este año fue un año nuevamente de transición. Sí. En el caso del CFDI versión 4. Así es. Y en este sentido, pues, obviamente con los nuevos datos de los comprobantes, sobre todo en los medios de identificación del emisor, del receptor, básicamente. Y más en el CFDI de nómina, que el receptor son trabajadores, y a veces a lo mejor no teníamos todos los datos, los datos nuevos. Entonces, en ese sentido, pues sí se complicó por lo menos inicialmente la emisión de los CFDIs de nómina, y pues a lo mejor sí hubo retraso en algún timbrado de algunos recibos de nómina, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que nos propongan, y ya sabemos que hay diferencias con lo contable, bueno, pero nos da el dato para decir, bueno, ¿tú cuánto tienes? Por lo que tú crees que sea. Eso me parece correcto. El problema es cuando cierra los datos y que no te deja modificar, porque entonces tenemos que manipular para llegar a la cantidad a pagar indebidamente, porque no debería proponer, debería permitir la edición. Y luego esa modificación que haces en aras de llegar a un dato que tú sabes que es el correcto, te lo van a tomar a mal. Tienes que corregir lo antes posible, porque además sí es una corrección, que no digo, vamos a llegar a pagar lo que es, pero sí, pero el problema es que esos tiempos, también lo que sí está mal son los tiempos que tarda la plataforma en asimilar los cambios. O sea, si yo me espero ahorita, bueno, se cancela, lo ideal sería que se cancelara el comprobante, te digo, todavía estamos a varios días de la fecha límite de la presentación de la declaración, pero ni aún así yo no le apuesto a que para la fecha de la límite de la presentación de la declaración la autoridad tuviera los datos corregidos. Entonces, ese es también otro tema que nos complica mucho la corrección en tiempo y que nos obliga, o sea, son dos temas, uno, el tiempo que se tarda en asimilar los cambios y dos, los campos que están cerrados, que tendría que permitir editar el campo y a reserva, que ellos ya saben que lo edité y pues me revisen o me pidan la aclaración, lo que sea, pero que me permitan editarlo de entrada, porque no permitir editarlo, pues obviamente me obliga a manipular el formato que no es lo que yo quería hacer. A hacer cosas buenas que son malas. Así es. Y otro problema, acabas de tocarlo, el tema de que baje a la plataforma. Si tú quieres iniciar tu pago de impuestos el día 2, 3 del mes siguiente, no lo hagas. No. No lo hagas, porque yo probé, quise hacer el día 7 de un cliente su declaración, no la presenté, simplemente la dejé guardada y el día 12 de este mes de noviembre ya tenía otros datos. Sí, simplemente por los complementos de pago. Claro. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos después de la misma. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultorofiscal.unam.mx Pues sí, entonces aquí también si la base de las declaraciones, hablamos de las bases de declaraciones son los comprobantes, particularmente flujo de efectivo, porque hay muchos que tributan con base en régimen de flujo de efectivo, pues la cuestión es que tendría que asimilar más rápido los cambios en comprobantes y permitir que no tener tantos datos cerrados en las declaraciones para que yo ponga la cantidad que creo que es, como sí existen en varios casos, y ese sí existe, pero iba por ejemplo, ¿no? Para que me permitieran, bueno, que yo corrija de entrada la declaración, la presente bien, a lo mejor ese mismo día estoy haciendo el cambio al comprobante, pero no me puedo confiar a esperarme el cambio al comprobante porque precisamente la asimilación de esos cambios se tarda mucho, ¿no? Hay que esperar a que el SAT te dé la línea. Y no puedo estar esperando eso para pagar. No, no, digo, si nos dijeran en lugar del 17 paga dentro del mes siguiente. Así es. Ok, que yo siempre he criticado esta parte del fisco, ¿por qué nos fija precisamente fechas así tan, tan tajantes? El día 17, el día 15, el día 20, tal oportunidad, pero son otras cosas. Todo esto nos lleva entonces en el tema del control del efectivo a través de la conciliación bancaria, porque, insisto, no nada más es que el banco te refleje lo que tú le mandaste hacer al banco. Depósitame o cóbrame este cheque o hazme esta transferencia. Yo creo que el control es justamente asimilado a los comprobantes fiscales, que lo que está en el banco efectivamente, si es un cargo del banco, el comprobante que te dio tu proveedor de bien o servicio reúna todos los requisitos fiscales. O sea, no nada más es termino la conciliación. Ah, ya me cuadro, palabra que usamos mucho, que no existe, pero bueno, ya me cuadro y ya termina ahí mi labor. Creo que no, creo que es un error de los comprobantes. Ajá, o sí comparamos con el banco, pero no me revisamos contra el comprobante. Exacto. Este año, particularmente por el tema de la transición al CFDI versión 4, seguramente mucha gente no se ha dado cuenta, pero a mí me pasó que empiezo a, yo luego cuando reviso las balanzas y demás, pues reviso contra CFDIs recibidos, tengo la relación de todos los CFDIs recibidos en Excel y la suma, y entonces lo comparo contra los abonos a proveedores y los abonos a creedores. Y los CFDIs emitidos, la lista de los CFDIs emitidos del mes, que son del mes, que no son sustituciones, etcétera, en fin, pues la reviso con los cargos a clientes, o sea, los cargos globales a la cuenta del mayor de clientes. Y digo, si coinciden, pues quiere decir que están registrados todos los comprobantes emitidos y recibidos, ¿no? Pues acabo de ver esto en una empresa y no había tenido oportunidad de revisarlo con detalle todo este año en comprobantes emitidos y recibidos, y resulta que nos damos cuenta que CFE no nos está haciendo las facturas este año. Bueno, y de hecho debe ser, ya revisamos todos y es únicamente CFE, pero bueno, si empresas que operan con el público en general, como puede ser CFE, Telcel, Telmex, etcétera, pues muy probablemente no nos están emitiendo bien los comprobantes, porque como los datos cambiaron, entonces, pues no han podido timbrar muchos comprobantes. O sea, simplemente el otro día hice una compra en una tienda de autoservicio donde antes generábamos las facturas en el portal y sin problema, y ahora no se podía, y no se podía, y no se podía. Entonces me dice, es que no, no se puede generar. Luego fui a la tienda y me dicen, es que seguramente tienen mal un dato, pero yo no me había sentado con la persona que genera las facturas a ver qué pasaba. A ver, vamos a verlo. Pues resulta que efectivamente, o sea, si es una persona moral, pues ya sabemos que hoy el patito, ese ADCB, pues nada más venía en el nombre, el patito. Entonces, como en los datos del portal se guía el SADCB, por citar un ejemplo, pues efectivamente ese detalle no permitía generar el comprobante. Entonces, o el régimen fiscal, no estaba bien, o faltaba, etcétera, del receptor. Entonces, este cambio de datos, que antes ya estábamos acostumbrados a que todas estas facturas las recibíamos de manera automática, cotidiana, ya eran empresas por las que no nos preocupábamos, pues ahora sí nos tenemos que preocupar de revisar que se hayan emitido todos los comprobantes este año ante el cambio de datos de las plataformas, porque sí, muchos no se están generando. Y aquí, por ejemplo, tienes que ir a CFE y quejarte de que no te han facturado a lo largo del año y llevar los comprobantes. Primero, yo no sé ni a dónde. Sí, sí, sí. Tengo la más remota idea. Voy a una sucursal cualquiera, voy a la cerca de mi casa, a cuál voy, no lo sé, ¿no? Y segundo, lo de los complementos de pago. Telmex sí lo está emitiendo, Radio Móvil Dipsa sí lo está emitiendo en automático, porque todas sus facturas salen PPD como deben de salir, porque es PPD. Así es. La pagamos a servicio recibido. En general, creo que ellas están bien. Pero vuelvo a lo mismo. Si el contador no tiene previsto un control interno sobre la cuestión de la cuenta bancaria y que todo esté debidamente generado, lo que son cargos del banco, estás mal. Y luego nos vamos al tema de los abonos, de los abonos del banco, porque eso representa cobranza, eso representa ingresos para la entidad. ¿Y qué sucede si no te coinciden los abonos a clientes con los abonos del banco? Y eso los contadores, por experiencia te lo digo, no lo están haciendo. Simplemente toman lo que es y ya. Y se acabó. Sí, hay muchas faltas de control interno en ese sentido. Y bueno, maestro, ahora si nos referimos a las empresas que venden al público en general. ¡Hija! Dios, es todo un tema. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Porque bueno, unas empresas que tienen sucursales abiertas al público en general aceptan efectivo, aceptan tarjetas, que ahí hay primero. Esencialmente. Bueno, para efectos contables y bueno, y de financieros, el banco nos va a depositar lo de las tarjetas, pues días después de que hayamos aceptado el uso de la tarjeta, le hayamos aceptado la tarjeta al cliente. Sin embargo, para efectos fiscales, la ley del IVA en el artículo 1B, último párrafo, y la ley del ISR también en distintos artículos, pues dicen que en el momento en que se acepta el medio de pago, que esto es cuando pasa la tarjeta por la terminal punto de venta, etcétera, que en ese momento se causa el IVA, por ejemplo, o en ese momento se considera la venta como efectivamente cobrada para efectos del ISR. Entonces, eso no tiene que ver con el momento en que, por ejemplo, el banco nos deposita el dinero. No, para nada. Es independiente de eso. Entonces, son de los errores más comunes que se cometen en las empresas, que todo en el momento que llegue a bancos para efectos fiscales, no, para efectos fiscales y de hecho también jurídicamente hablando, en el momento en que acepto un título de crédito, que finalmente eso es lo que estoy aceptando con la tarjeta de crédito. El famoso voucher. Ajá, famoso voucher. Pues en ese momento se considera cobrada la contraprestación. Claro. Entonces, es cuando se considera cobrado y se causan los impuestos, además. Ahora imagínate que... No cuando me depositan. Sí, imagínate que el contador que no pasó aquí por la facultad de repente dice, pues cargo a bancos. Sí, pero bancos tiene esas connotaciones, transferencia, cheques y tarjetas de crédito. Tarjetas o efectivo. O efectivo. Entonces, tienes cuatro probables subcuentas que debes de utilizar en tu contabilidad y así registrarlo porque eso te va a dar más control sobre lo que tienes que hacer para efectos de pago de impuestos y contra el deudor diverso o tu cliente que es el banco porque ya no es tu cliente que pagó con la tarjeta. Ahora tu cliente, tu deudor es el banco. Entonces, si tú no llevas esos controles, van a hacer tu esfuerzo. A lo mejor el tema de IVA lo haces bien. Declaras bien porque todo lo que entra, todo es. Bueno, y quién sabe porque si pasaste con base en el banco, pues ya estás mal porque no es cuando te depositó el banco, es cuando aceptaste los medios de pago. Si no separas, por ejemplo, tarjetas de crédito, tú debes de tomar tarjeta de crédito dentro del mes, lo que recibiste como cobrado, como dices, no te vayas al estado de cuenta, al depósito. Segundo, los cheques. Los cheques es igual mientras el cheque no aparezca cargado en la cuenta. Que ahí sí es hasta que se cobre cuando se considera cobrado. En la cuenta del cliente, ¿y eso cómo lo vas a saber? Con la conciliación bancaria. Con la conciliación bancaria. Entonces, ¿cuál es el elemento clave aquí? La conciliación bancaria. Y bueno, y el efectivo. Si yo ya cobré en efectivo, independientemente de cuándo lo deposité, ya está cobrada la operación y ya se causan los impuestos que derivan del flujo de efectivo. Entonces, a veces, una de las cuestiones en materia de control interno más comunes como errores administrativos es que se hace venta en efectivo y no se deposita toda la venta en efectivo. A veces se toma dinero para gastos diversos y se deposita el neto. Entonces, no es lo recomendable. Bueno, y si se hace, tiene que estar perfectamente definido qué se hizo con el dinero para decir, bueno, cobré 100 menos 20 que usé para gasto A, gasto B, gasto C, pero tiene que estar perfectamente definido. Sí, y ahí te encuentras muchos errores que nos llevan otra vez a problemas financieros pero sobre todo a problemas fiscales. Así es. Y hay que tener mucho cuidado. Decías en el tema del efectivo, pues sí, también a lo mejor todo el efectivo lo usé para pagar gastos, todo, todo me lo gasté. Pues también tienen que estar los gastos, los comprobantes ahí en todo caso, que no es lo recomendable. Claro, pero entonces si el contador no lleva tampoco control de eso, ¿cómo vas a ver que cobraron y cuánto quedó? Y que eso es efecto para temas de IVA, ¿no? Si tiene, yo creo que el tema da para muchísimas situaciones de análisis, pero esencialmente creo que el control del efectivo tiene que hacerse por vía de conciliación bancaria. Ahora, lo ideal sería que en realidad no usaran el dinero de la venta en efectivo. Lo ideal sería que tal como se vende se deposite y luego saquen un cheque o saquen una transferencia para un encargado de gastos menores, incluso por tienda, pero bueno, ya ahí, con esa transferencia se le responsabiliza a esa persona que tiene que entregar sus comprobantes de gastos. Así es, pero ya sabes cómo se maneja el dueño. Sí, ese es el problema, ¿no? ¿Cuánto tienes en caja? Necesito mil pesos porque voy a ir a lo que quieras y se lo quita al que tiene el dinero. Nada más que hay que decirle al dueño que si la venta que declara en efectivo no coincide con sus depósitos bancarios, existe una especie de inconsistencia. Así es. Y entonces, el SAT, si no tenemos perfectamente probado en qué se usó ese dinero y perfectamente documentado, va a decir que existen diferencias entre nuestros registros y los ingresos declarados y va a considerar que ese depósito que no coincide con la cobranza, pues es otro ingreso y a lo mejor hasta nos lo suplica. Y decirle al dueño y si no me lo compruebas, chato, va a ser un dividendo ficto. Además. O sea, tiene el efecto de ingreso presunto y que se lo lleva, y si no hay comprobación, pues como que se lo llevó el accionista y es un dividendo ficticio, pero dividendo al fin y al cabo que le cuesta a la empresa el 42.86% de impuesto. Imagínate todo lo que sale solo por no hacer un buen control del efectivo. Así es. El otro tema, por ejemplo, maestro, son los préstamos, por ejemplo, trabajadores, que a veces nos piden un préstamo, se les hace el préstamo, pero luego van y depositan el préstamo en efectivo a la empresa. ¿Cómo le probamos a la autoridad que fue un pago de un préstamo si nada más tenemos una ficha de depósito de 10 mil pesos o lo que sea, ¿no? En ese caso, pues obviamente falta, como que está muy difícil probar esa situación, ¿no? Que fue efectivamente un préstamo trabajado. Yo te diría que no es nada difícil, se resume en un buen expediente del empleado. Eso sí. Con un buen expediente del empleado debería de contener si le prestaste el contrato de mutuo, primero sin interés si quiere, pero debe estar firmado el contrato y segundo una tabla de pagos y tercero soportando la tabla de pagos justamente una copia del depósito. Sin embargo, sí, y sin embargo lo ideal sería a lo mejor descontárselo por nómina. Eso sería lo ideal. Ajá. Ahora, hay una disposición en la ley del impuesto sobre la renta en materia de la deducción de intereses que dice, bueno, si una empresa recibe un préstamo por el que está pagando intereses y a su vez hace préstamos por los que está, hace préstamos por los que puede cobrar o no cobrar intereses, en el caso de los trabajadores está prohibido cobrar intereses. Entonces les presta y entonces quiere y dice, si no cobra intereses, pues entonces sus intereses que está pagando por el préstamo que al hicieron no van a ser 100% deducibles. Tendría que haber la excepción para los trabajadores porque por ley está prohibido, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo eso, en esa disposición por ahí perdido en ese párrafo dice que en todo caso cuando preste deberá hacer un CFDI por el préstamo otorgado, que no existe un CFDI de préstamos. Entonces, en teoría, para los préstamos a trabajadores, lo que dice la guía de nómina es que se tiene que hacer el recibo de nómina. En el recibo de nómina, cuando se le hace un préstamo a un trabajador, el cuadrito de otros pagos, ahí se debe poner el préstamo y bueno, lo ideal sería que se le descontara el préstamo por nómina y todo sería transparente a los ojos del SAT porque todo está en comprobantes, ¿no? Y así se evita el depósito en efectivo porque así no hay ningún problema de que se deposita dinero en efectivo que el SAT pueda presumir que es ingreso porque no esté, que considere que no está debidamente documentado, ¿no? Pero aquí interviene mucho el tema del trabajador, entonces, si tu trabajador te dice, oiga, patrones, que mire, es agosto y tengo que estar pagando útiles, este, zapatos, uniformes, etcétera, no me descuente porque no me va a alcanzar, mejor le pago yo en efectivo en cuanto tenga oportunidad, lo tienes que hacer, digo, yo creo que siempre hay forma por control interno de cubrirte y te un buen expediente de un trabajador debe contener eso en esos casos. Pero sí tiene que tener el préstamo en el recibo de nómina porque es una obligación en ese sentido, sobre todo si tengo intereses pagados, la empresa está pagando intereses por préstamos recibidos, es un requisito para deducir sus intereses que los préstamos que haga terceros, no estamos hablando, estamos hablando cómo se documenta según el SAT vía comprobantes de nómina para los préstamos a trabajadores, pero obviamente hablando ya, dejando a un lado el tema de los trabajadores, si le presta dinero a cualquiera, pues lo básico sería tener un contrato de mutuo, con o sin interés, el SAT pide luego hasta pagar eso además del contrato, además sí, ajá, y casi casi reclama que tiene que ser con interés, o sea dices, pues sí, obviamente fíjate qué importante también viene a resultar en este tema, esas cuentas que como auditores, porque a mí me toca, esas pruebas que hacías de cargo a clientes y abono a clientes contra la, obviamente son pruebas básicas de auditoría, pero también como auditor te encuentras con una cuenta y que dice deudores diversos, empleados, y que tiene una barbaridad de dinero y cuando les preguntas es, es que le prestamos y justo es cuando dices, oye, ¿y cómo soportas? Y los contratos, ¿y dónde está soportado? Ah, no, pues como son dos pagos, este, pues aunque sea uno, sí, y cómo lo hiciste, por recibo de nómina, no, no, pues nada más me vino a pedir y autorizó el gerente y se le dimos, fue a la caja y le dieron el dinero, o sea, sí falta mucha cultura financiera y fiscal para los empresarios. Sobre todo los efectos que tienen todas y cada una de estas decisiones que pueden parecer, que podemos parecer así como muy quisquillosos nosotros, pero no, todo está plasmado en la ley, además, ¿no? O sea, y entonces tiene efectos fiscales muy fuertes para la empresa. Así es. O sea, estos errores que pueden ser nada más de control interno pueden generar contingencias fiscales muy fuertes para la empresa, Sí, mucho. Por ejemplo, en este caso, la pérdida de la deducibilidad de los intereses que esté uno pagando al banco, ¿no? Porque es un requisito para deducir los intereses que yo pago por un préstamo, por ejemplo, bancario, ¿esto qué tiene que ver? Pues es una condición, si prestas a personas, a cualquier persona que le prestes y tú tienes préstamos, te va a afectar. Te pediría para efectos de nuestros radioescuchas que repitieras el fundamento porque creo que es importante para él. Es el 27 fracción, 27 de la ley del impuesto sobre la renta, si no mal recuerdo, es la fracción séptima. En requisitos de deducción. En la parte, requisitos de las deducciones, la fracción que se refiere a la deducción de los intereses. Esa es la fracción que, donde establece eso. Porque si es un tipo de comprobante como que no existe en ningún lado. De hecho, digo, bueno, si no existe el tipo de comprobante y resulta, por ejemplo, que a mí me prestó el banco, yo estoy pagando 300 mil pesos de intereses que pretendo deducir, pero yo le estoy prestando a otra empresa, le estoy prestando, me prestaron un millón y estoy pagando 300 mil. Y le estoy prestando a esa empresa 100 mil y estoy cobrando 30 mil. Lo que dice ahí la disposición esta es que yo tengo que darle un CFDI a la empresa a la que le presté por el préstamo. Yo les diría, pues en todo caso denle un CFDI tipo egreso, porque no se me ocurre qué otro tipo de comprobante podría darle. Ingreso no. Ingreso no, entonces tendría que ser pues egreso como una salida de dinero que no va a tener efectos fiscales, es única y exclusivamente para documentar que se le entregó el préstamo y cumplir con lo que dice esa fracción séptima del artículo 27. Yo no conozco, hay... En los trabajadores sí está regulado porque está en la guía de llenado el CFDI de nómina y dice que es en el cuadro de otros pagos. Y dan como fundamento el 27 fracción séptima. El problema es que no existe un señalamiento para otro tipo de préstamos. Yo te pregunto, yo me quedé y siempre menciono que son 52 mil claves las que el SAT tiene en su actividad. La clave es productos y servicios. ¿Alguna de esas 52 mil no prevé eso? No sé, no tendría que ver. Ay, bueno, siempre está la que no se encuentra, ¿no? La por definir o la... No la encontré, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y en la de egresos a lo mejor usas esa clave, ¿no? Pues en el CFDI tipo de egreso a lo mejor, pero préstamos, no sé, es que realmente es una disposición, está la obligación legal, pero el SAT no se ha pronunciado sobre cómo se cumple eso, salvo en el caso de trabajadores, de nóminas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sí es un problema. Y bueno, ya que tocamos el tema de los famosos deudores diversos, que son de los truculentos y tenebrosos deudores diversos, pues está el tema de los accionistas, ¿no? Que esa es otra historia. Pero los accionistas deberían de entrar solo por cuestiones muy puntuales a la cuenta de deudores diversos. Quien registre deudores diversos el capital inicial no sabe contabilidad. Ese es un primer punto, maestro. El día que estamos aquí, aproveche, por favor, para señalar eso, porque es una práctica muy común. Y a veces es por absoluta ignorancia, no tiene nada que ver con, digo, puede ser que alguien sí sepa y lo haga con todo el rolo para presentar estados financieros. Una posición financiera muy diferente, una situación financiera diferente. Pero yo creo que en el 99% de los casos es simplemente desconocimiento. Es ignorancia. Ignorancia. Coméntenos, maestro, que dicen las normas de información. Las normas de información financiera en la parte del C11, que es capital, habla de que el capital no exhibido debe de estar restando dentro del rubro capital contable al capital social. Y ahí se debe demostrar capital no exhibido, capital social no exhibido restando al capital social que fue firmado, que fue suscrito por los socios. de ninguna forma y lo dice la NIFC11, de ninguna forma se puede considerar como un deudor, una cuenta por cobrar. No es así. Ejemplo, somos usted y yo accionistas de la empresa X, la empresa necesita capital, nos comprometemos a aportar, vamos a suponer que 500 y 500, está un millón, 500 y 500. Usted sí paga en ese momento y ya hace su aportación de capital, yo digo que lo voy a pagar en tres meses. Y entonces en ese caso pues ya dije que sí voy a aportar 500 mil, pero que no los voy a pagar hasta dentro de tres meses. En teoría pues está ese dinero pendiente de recibirse. Lo que prohíbe la NIF es registrar eso como una cuenta por cobrar y por un lado como una cuenta por cobrar y el otro un aumento de capital. Entonces lo que dice la NIF es aumentas capital y disminuyes capital. Ese es el registro que se hace, entonces quedamos sin los 500. Así es. Y eso es importante porque al presentar el estado de situación financiera va a aparecer nada más los 500 que usted aportó. Claro. Mis 500 no van a aparecer todavía ni como por cobrar ni en capital. Ahora imagínate que es el capital inicial. Que damos 500 y 500 y yo doy o sea capital social un millón deudores diversos 500 mil. Ajá. No, es un millón menos 500 mil tu capital son 500 y financieramente eso te va a afectar muchísimo. Así es. Para pedir préstamos para con proveedores con bancos con todo mundo. Así es. Y hay hay empresas que nunca aportaron el capital te lo digo por experiencia. Jamás aportaron. Y el notario dijo que ahí sí lo vio. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro, me lo presentaron y sí, sí, lo vi. Hablando del capital hay un tema también interesante con tema de CFDI. Cuando la empresa se inicia los socios pueden cobrar intereses por los primeros tres meses sobre el capital aportado. Y vamos a pensar que esto lo saben el contador y le dice al dueño y el dueño dice oye, que me pague intereses por los primeros tres meses amparado en la ley general de sociedades mercantiles. ¿Cómo le haría la empresa? ¿Qué tipo de CFDI debería la empresa de emitir para poder deducir los intereses que le pague a sus socios al amparo del ley? Sí, es que si son intereses para el accionista persona física pues es un ingreso por el cual no se establece la obligación en ISR de emitir comprobantes pero la operación está grabada para efectos del IVA y ahí sí lo obligan a emitir comprobantes entonces el accionista sí tendría que emitir un CFDI por el cobro tipo ingreso por el cobro de intereses y es muy común no nada más en este caso que plantea sino a veces es común que los empresarios los accionistas prestan dinero a las empresas y cobren intereses pues tienen que emitir un CFDI tipo ingreso y siendo personas físicas y les tienen que retener el impuesto así es ahí hay una discusión en mi punto de vista la tasa el porciento de retención que tendrían que aplicar sería el de la ley de ingresos de la federación sobre el capital no sobre el interés pagado y obviamente pues hay una retención de ISR hay un traslado del IVA aparte del interés y pues el accionista emite el comprobante no porque ISR lo diga sino porque IVA lo señala y la empresa no tendría que dar CFDI de retenciones ya con eso sería suficiente correcto pero sí eso es el fundamento pues es el capítulo de intereses para personas físicas y la ley del IVA en el capítulo de prestación de servicios que es donde se graban los intereses pero bueno entonces sí es muy común que a veces los accionistas hagan uso del dinero de la empresa y lo mandan a deudores diversos sí o sea sacan cheques como usted dice o les transfieren dinero y lo mandan a deudores diversos y eso es un pecado capital que bueno finalmente si está bien hecha la operación pues es correcto o sea el socio tomó dinero para algo y hay un préstamo que haya que haya un contrato eso es muy importante que haya un contrato de preferencia hasta un pagaré de preferencia un pagaré y bueno que se lleve el dinero y lo registras y que pague intereses claro y lo registras como tal eso no está prohibido pero tiene que pagar intereses claro porque esa es una de las condiciones para que no se considere dividendo y entonces ahí la tasa mínima que se debe cobrar de intereses es la que establece la ley de ingresos de la federación sobre el monto sobre el de la operación así es y la tasa mínima es la que establece el artículo 8 de la ley de ingresos de la federación para los recargos en parcialidades que es este no recuerdo ahorita cuánto es pero es menos que la tasa de recargos es un 50% menos que la tasa de recargos y son intereses que deben llevar de la ley de ingresos de la ley de ingresos de la ley de ingresos que es el punto 70 y tantos que ese sería el interés mínimo mensual que tiene que cobrar la empresa como le va a cobrar intereses le tiene que emitir un CFDI al accionista con IVA son intereses que causan IVA y el accionista pues tendrá que pagarlos y otra cosa es que dice que el plazo para cobrar el préstamo no debe ser mayor a un año así es entonces si se cumplen todas estas condiciones el préstamo no es dividendo pero cualquiera que esta se incumpla el préstamo es dividendo ahora imaginemos que si se hizo la operación y que todo se hizo como debe de ser que no lo creo porque el desconocimiento que hay y que de repente el socio pues vaya al banco ah estoy en el banco le voy a pagar parte del préstamo que tengo y los intereses y aparece por ahí un abono del banco no correspondido en condiciones normales si no lo puedes identificar que haría el contador pues eso tomarlo y decir entre 1.16 y el 16% y pago IVA imagínate nada más así es cuando es algo que no genera el pago no genera IVA así es lo generó el préstamo pero no el pago así es otra vez caemos en el tema si no haces una conciliación bancaria bien hecha puedes tener repercusiones financieras y fiscales muy fuertes así es para un impuesto que no te corresponde así es en este caso entonces pues digo son múltiples los temas que salen porque obviamente todo tarde que temprano desemboca en bancos en caja etcétera de hecho no hablamos por ejemplo del manejo de la moneda extranjera por ejemplo que es otra historia ¿no? o de los centenarios y bueno ni qué decir los criptoactivos que sería otra historia muy discutible además muy discutible las cripto pero bueno lo otro si es absolutamente cierto cualquier empresa hoy ya lleva moneda extranjera pues sí maestro pues se nos acabó el tiempo maestro le agradezco la verdad es que fue un placer esta plática y pues para nuestros radioescuchas nuestros internautas les recordamos que la próxima semana tenemos el tema lavado de dinero esta fue una coproducción de nuestra facultad la facultad de contaduría y administración y radio UNAM el director general de radio UNAM Benito Taibo por parte de nuestra facultad su director el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad el doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles técnicos Socorro Montes y en la producción por parte de nuestra facultad del Departamento de Medios Audiovisuales Nezahual Coyuljara Nancy Audelo Alma Villegas Miriam Jiménez Ariel Rojas Diego Castro bueno no nada más el Departamento de Medios Audiovisuales también de la CUAYET este con el apoyo de la CUAYET representada por Nancy Audelo y otras personas pero pues son las personas que pues trabajan para llevar a cabo para realizar este programa nos vemos la siguiente semana maestro nuevamente gracias es un placer Susi y saludos a todos nuestros radioescuchas gracias hasta luego consultorio fiscal radio